Escuela Municipal Deportivo Binacional debutó con pie derecho en la etapa departamental de Alcoa Perú. En su visita a Castilla venció 1-0 a Social Corire con gol de Andy Polar. Los dirigidos por Eric Torres fueron superiores en el primer tiempo y tuvieron varias oportunidades para abrir el marcador sin mucha fortuna. El poderoso pegó el balón tres veces en el palo. Cuando expiraba la primera parte del encuentro, Andy Polar aprovechó una mala salida de Denso Cabana y de un tiro cruzado berrasante venció la valla del puerto de los Núñez. Fue el único tanto del encuentro. Víctor y tres primeros puntos para Binacional. Me he metido más goles, fallamos muchas ocasiones de gol claras. Todo el partido manejamos y creamos por todo lado. Seguí trabajando sobre eso, pero lo importante es que el equipo sí creó bastantes jugadas. Para mí meter el gol. No sé si contaste las acciones de gol que tuvimos. Tuvimos bastantes ocasiones de gol claras, ¿no? Sí, no. Creo que se dio. Lo bonito es que pudo convertir y nada, ¿no? Se pudo sacar los tres puntos de visita, que es lo que se quería. Se trabajó durante la semana. Claro, ¿no? Ahora ya estos tres puntos ya fueron. Y ahora pensar en el partido del miércoles que se viene a entrenar el día de mañana. No, amargo no. De repente un poquito disconforme con el resultado porque no fue mucho el merecimiento del equipo de Binacional. Un error nuestro ha sido el que nos costó el gol de nuestra derrota. Y bueno, pero yo satisfecho con el accionar de mis jugadores. Gracias. 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 Gracias.